La cuenta es clara, 3, 2, 1, ahora comienza el desafío al límite, así se llama esta prueba, viene el enmascarado bajando rápidamente, tiene que subir al parrón, en el parrón tiene que bajar y abrir esa caja, John Filipe. Ahí va el enmascarado, que ha tenido un fin fin de problemas con su compañera Tamara Primo, vamos a ver si lo logran solucionar, deberían hacerlo, porque hoy día hay eliminación, hay que estar más unidos que nunca para batallar por los sueños, para estar en la final, 23 segundos llevamos, 25 segundos de tiempo el enmascarado está ahí, sacando los tornillos como locos, los comentarios se viene al patio, Federico con una prueba de mucha agilidad, la parte más difícil de toda esta prueba es de esa tornilla y para conseguir ese ansiado mañuelo. Entrega la primera campanada del enmascarado, turno para Tamara Primo, que ha sido criticada al día de hoy en esta eliminación, Tamara viene de regreso, Enfrenta en este momento el parrón, Tamara Primo en el parrón, sigue corriendo el tiempo, John Filipe, 56 segundos de competencia, Tamara se demora un poquitito más del indicado. Tamara Primo, prefiere ir lento pero seguro, hoy día una pareja se va, hoy día hay eliminación en calle 7, Tamara debe salir raude y veloz, para posteriormente desatornillar esta caja. Van un minuto con 17 de tiempo y Tamara está recién empezando a acondichar, lo está haciendo bastante rápido, vamos a ver cuál será el tiempo final. Sigue la competencia, Tamara Primo ya llevó a la fase final de este circuito, señoras y señores, un minuto con 30, Tamara se demora un poquito, se demora en sacar los pernos de ahí, Así es Tamara Primo con algunas complicaciones en esa caja, se demora algunos segundos Tamara en sacar esa tapa de la caja donde está el pañuelo, un minuto con 48 y sumando para esta pareja, La primera en hacer este circuito, hoy día hay eliminación, sigue la competencia, Tamara se demora, saca el pañuelo, campanada para Tamara. Campanada para Tamara Primo, el juez registra el tiempo. Un minuto con 58, me corrigen, un minuto con 58 segundos, el turno ahora es para Filipe Trillat, estamos acá en el patio de las comunicaciones de Televisión Nacional de Chile, Filipe Trillat, Catalina Vallejos, 3, 2, 1, ahora. El turno de Filipe Trillat, sale rápidamente, ya están las dos camionistas, viene bajando rápidamente una prueba contra el reloj Federico, así es bastante rápido, esto lo está haciendo Filipe Trillat, pero esta es la parte importante, esta es la parte 1 que tiene mucho empeño y mucho cuidado. Buen trabajo hasta el momento de Filipe Trillat y Catalina Vallejos, el día de eliminación el de hoy. Filipe rápidamente, sacando esa etapa lo más rápido posible para poder ganarle a la pareja anterior, para sumar puntos. 32 segundos de competencia, Filipe sacando, tiene que lograr abrir esa caja para tener el pañuelo en su poder, así tocar la campana y que el relevo, el relevo sabe efectivo, campanada, relevo. Filipe Trillat, da la campanada, turno ahora para Catalina Vallejos, que casi se golpea, Catalina con el farrón. Ahí viene Cata Vallejos avanzando, rápido, 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 debe sacar la cama también, tal como lo dice su compañero Filipe. Claro que sí, un minuto de tiempo, marca en la pantalla Federico, ¿cuál fue el tiempo de la pareja anterior? La pareja tardión, tardó 1 minuto 58, esta pareja va 1 minuto 10 y va bastante rápido. La gran complicación de este juego es si se llega a rodar ese tornillo. Catalina Vallejos, demostrando su alcantiza en esta competencia, debe estar en la quinta temporada, quiere ganar nuevamente, me lo confesaba, fuera de cámara. 1 minuto con 28, Juan Pablo Alfonso, 1 con 28, 1 con 28 y Catalina Vallejos ya tiene el pañuelo, campanada. 1 minuto con 36, 1 minuto con 35, corrijo, 1 minuto con 35, el juez es el que tiene la última palabra, cronómetro en mano, 1 con 35. Turno ahora para la siguiente pareja, se prepara Jay-Z y Karen Paola, atención muchachos. 1, 2, 3, 2, 1, ahora. Jay-Z con Karen Paola parte, la prueba rápidamente, Jay-Z sube, sube, baja, corriendo como un animal, rápidamente, toma, empieza a trepar Federico, una prueba de bastante resistencia física. No tanta resistencia física, sino que mucha más agilidad y precisión, como podrán ver, esos son los errores que no se pueden cometer, son segundos importantísimos a la hora del final. 21 segundos de competencia, Jay-Z apurando el tiempo, tiene que dar el relevo para que todo sea festivo. Nos estamos jugando los postes, señoras y señores, este sábado a las 22 horas, se vive la gran final de calle 7, no te lo puedes perder. Final impactante, campanada para Jay-Z, relevo. 39 segundos lleva esta pareja, le toca el turno a Karen Paola, un incansable en la competencia, siempre dando más de su 100%. Vamos a ver cómo le van estos pernicios. 51 segundos, no le pierde la final de la quinta temporada, el sábado 22 de enero, a las 22 horas también. La puedes seguir por www.calle7.cl. Karen Paola tiene la caja en su poder, está desatornillando. Señores, yo te quiero preguntar algo, Federico, una prueba de alto rendimiento. ¿Tú qué harías en esta prueba? ¿Tú lo viviste en pelotón? Sí, la parte principal es la parte que uno tiene que hacerla más rápido, porque son los segundos que uno necesita para después, a la hora de se atorniciar, poder hacerlo más tranquilo. Pero estamos viendo una pareja que va muy bien, van un minuto con 25 segundos. 1 con 26, Karen Paola no logra abrir la caja. Era la palabra de Federico, un hombre que ganó pelotón, campanada Karen Paola. Ahora, 1.31 hizo esta pareja, un buen registro Karen Paola con JC, se abrazan, celebran esta parte, la competencia. Señores y señores, está listo Juan Pedro Verdier, ves a su brazo como es de costumbre con Fernanda. Juan Pedro, a la cuenta de 3, 2, 1, ahora. Una pareja, bastante dispareja para decirlo. Una es grande, la otra es chiquitita, pero se complementan de una forma increíble y ahora lo podemos ver, están haciendo un trabajo increíble. 10 segundos de competencia, Juan Pedro Verdier ya tiene la caja, comienza a desatornillar, a abrir para así dar tiempo, ser óptimo con su compañera, este hombre luchando por llegar a la gran final de Calle 7. Estamos a solo dos días de la gran final, hoy se define, hoy una pareja se va para siempre de Calle 7, Federico. Bastante rápido le está haciendo esta pareja, Juan Pedro está usando una manera diferente de desatornizar, pero aún así le está haciendo muy efectiva. 40 segundos y es el relevo efectivo para Fernanda, Fernanda, una mujer que sorprendió en esta temporada, baja rápidamente. Fernanda ha estado bastante bien en su desempeño en las pruebas, Juan Pedro vuelve a apoyar a Fernanda, Juan Pedro le da ánima a Fernanda mientras Fernanda pasa el carrón. Juan Pedro se detiene para ayudar a Fernanda. Espectacular, espectacular, estoy seguro que vamos a ganar esta, vamos Fernanda con todo. Sigue la competencia, Fernanda ya está en la caja abriéndola, sigue corriendo el tiempo, un minuto con 10. Juan Pedro mira el tiempo desesperadamente, Juan Pedro apoya a Fernanda, Juan Pedro apoya a Fernanda. Espectacular, sácalo, sácalo, ya fue el otro ahora. Muy bien Fernanda, espectacular, concentrada y tranquila, muy bien. Sigue la competencia, un minuto con 25, sigue corriendo el tiempo, Fernanda no puede abrir esa caja, le cuesta bastante sacar los tornillos. Está Fernanda, Juan Pedro se desespera, mira Fernanda no sabe qué hacer, que parezca ser eliminada para siempre de calle 7, hoy lo sabrás. Miércoles de eliminación infartante, Federico a solo dos días de la gran final. Así es, bastante cansada Fernanda, pero toca la campaña y ese 1 con 47 minutos me indican. 1 con 47, Juan Pedro se abraza con Fernanda y en el estudio se encuentra Gianfilippo, adelante.